Hola amigos, como otro de Nitro82 por un nuevo capítulo de nuestra serie de PlayFootball Bueno, hemos corrido suerte dispar otra vez Una hemos acertado, la otra hemos perdido Así que aquí tenéis los resultados, ¿vale? Habíamos apostado a Ballonman Habíamos apostado al FC Portos Y bueno, al final el resultado ha sido 30-29, muy igualado Le daban como favoritos, no pudo ser Y aquí hemos perdido Y la otra apuesta que habíamos hecho era Este partido de hockey ¿Vale? Entre Akabar Kazan y Esparta de Moscú Habíamos aportado al Akabar Kazan Y al final el resultado ha sido 6-1 Un partido fácil Así que bueno, hemos, ya digo, suerte dispar 4.136 monedas, más las que nos den el bonus Ya digo, vamos siempre teniendo más que las 4.000 que nos suelen dar No terminamos de despegar Pero bueno, yo creo que vamos a seguir así Cuál sea la apuesta, lo mínimo que vamos a ganar es 1.96 ¿Vale? Este va a ser el primer evento de mañana Un partido de hockey Y el otro va a ser un partido de baloncesto De la Liga Polaca Y el partido era entre el PG Vamos a ver si le encuentro el PG Aquí no está Va a ser la siguiente página Vamos a ver No puede ser Me he tenido que saltar Son un partido muy raro Equipos muy raros Baloncesto Me estoy liando Baloncesto Aquí está Entre el PGE Turok Thor Corcelec Y el ACS Costalin También aposto a este Está muy igualado 1.64 Muy bien pagado Cualquiera de los resultados Con favorito El PGE ¿Vale? Con una cota de 76% Así que bueno Investigar un poquillo Curar un poquillo Espero vuestros comentarios Y vuestras opiniones Y que me digáis A qué apostarías Así que estos van a ser los eventos Para mañana Complicados los dos Raros los dos Difícil que los conozcamos Pero bueno Bastante buenos Bastante buenas monedas Que podemos conseguir Casi el doble de las que apostemos Así que espero vuestros comentarios Como os digo Si os ha gustado Like Suscribiros Y nos vemos mañana Un saludo Y muchas gracias